Las vacaciones de Toño Sanchís tras su desahucio. Mucho que olvidar y una advertencia a Belén Esteban. El que fuera representante de la princesa del pueblo está pasando unos días de descanso en el norte de España, tal y como él mismo ha reconocido. Parece que Toño Sanchís quiere despejarse de un año complicado, pero ha aprovechado su escapada para enviar una advertencia a Belén Esteban. Un año complicado para Toño Sanchís. Ni qué decir tiene que otro representante no ha pasado por su mejor momento. En marzo del 2020 se cumplió lo que durante tanto tiempo se venía anunciando y Toño y su familia fueron desahuciados, del que hasta entonces había sido su hogar a consecuencia de la batalla legal que ha librado durante años contra Belén Esteban. Ahora, la de Paracuellos es la propietaria oficial y parece que tiene pensado alquilarla o venderla para intentar recuperar todo el dinero que ha invertido en su lucha judicial. Por si echarlo de su casa no fuera suficiente humillación, Belén Esteban protagonizó un reportaje en la revista Semana en el que se incluyeron fotografías del interior de la vivienda que dejaban ver las malas condiciones en las que Toño se marchó de la casa sin duda ha sido un año que a Sanchís le gustaría olvidar y parece que se ha propuesto hacer borrón y cuenta nueva en el que se ha convertido su primer verano como desahuciado. Un buen lugar para irse a olvidar Toño es muy activo en las redes sociales y acostumbra a compartir varias publicaciones que dejan ver a todos sus seguidores lo bien que lo está pasando durante sus vacaciones en Asturias. El otro manager de Estrellas está reivindicando el turismo nacional que ahora no atraviesa por su mejor momento a consecuencia de la crisis sanitaria del virus y de las trabas que otros países europeos han puesto a la hora de visitar España. Sanchís aprovecha esos momentos de relax para no pensar en nada e intentar evadirse de todas las polémicas y problemas a los que ha tenido que enfrentarse este 2020. Especialmente reveladora resulta una publicación de Toño en el que toma prestada la letra de El Rompeolas una de las canciones más famosas de Loquillo y los Trogloditas. Para dejar claro que hay cosas que le gustaría no recordar. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Reflexiona Sanchís en su cuenta de Instagram donde aparece que también ha aprovechado para lanzar a Belén Esteban, su eterna rival, una contundente advertencia. La advertencia de Toño Sanchís a Belén Esteban Rodeado de un maravilloso paraje natural, el exrepresentante de la princesa del pueblo ha querido mandarle un mensaje tan sutil como revelador a través de su cuenta de Instagram. La vida me ha enseñado a saber esperar sentado. Sentenciaba Sanchís a lo que más tarde ha añadido en forma de hashtags todo llega a su tiempo. Resistencia. A por ellos y como no. Es para Toños. El concepto que usa para calificar a sus seguidores y que popularizó durante su batalla judicial contra Belén Esteban. Ya en junio pasado Toño publicó una fotografía en la que aparecía en los juzgados acompañada de siempre mensaje empezamos la semana sentándola en el banquillo de los acusados. Que pase el siguiente y es que por lo visto ahora es él quien busca hacer justicia y está dispuesto a llevar a los tribunales a todo aquel que haya proferido algún tipo de ataque a él o a su familia. Que se preparen en Telecinco. Mediaset tiene que indemnizar a Toño Sanchís. Hace pocos meses el diario Informalia publicó que la casa de Basile había sido condenada a pagar una indemnización de 162.000 euros a la mujer e hijos de Toño por vulnerar su derecho al hogar y al honor a la intimidad y a la propia imagen tras la emisión de unas imágenes en Sálvame Sábado de Luz y Viva la Vida en los que se les veía entrar y salir de la que fue su casa. Además, el juez también consideró que los comentarios que acompañaban el montaje supusieron un grave daño moral en su persona y en su familia. Ahora parece que Toño también quiere hacer pagar a ciertos colaboradores todo lo que ha venido diciendo de él en los últimos años en algunos programas de televisión. Y es que si bien es cierto que Sanchís perdió la batalla judicial contra la Esteban muchos tertulianos han hecho leña del árbol caído y han sido especialmente duros e hirientes con la otra representante y su familia. Recordemos con dos hijos menores. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!